Ayer podemos dar más, así de chiquitito, eso dice el Señor. Tú le dirías a la princesa, váyanse, váyanse, váyanse. Tú le dirías a la princesa, váyanse, váyanse, váyanse. Y las tristezas se romperán, se romperán, se romperán. Y las tristezas se romperán, se romperán, se romperán. Si tú tienes la fe, como un gran lento de monjas, eso dice el Señor. Si tú tienes la fe, como un gran lento de monjas, así de chiquitito, eso dice el Señor. Si tú tienes la fe, como un gran lento de monjas, así de chiquitito, eso dice el Señor. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Si tú tienes la fe, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, si tú descansarás. Y correrás, porque por ti no habrás. Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús, si tú esperas, si tú esperas en Jesús, si tú esperas, si tú esperas en Jesús. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor, el Señor es el Señor, el Señor es el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!